En el marco de un procedimiento que viene llevándose a cabo por tarea conjunta de Gendarmería Nacional y Policía Federal y Policía de la Provincia de Catamarca, con motivo del secuestro de droga que se hizo días anteriores en la cuesta del Totoral, trajo aparejado la realización de numerosos procedimientos y en uno de ellos se pudo encontrar en un domicilio de barrio El Milagro, donde vive una persona que realiza tareas de enfermera, el total de 65 frascos de distintas vacunas contra el COVID-19. Lo importante a tener en cuenta de esto es que todos los frascos se encontraban vacíos al momento del secuestro y que no tenemos ninguna denuncia o información de algún tipo de vacunación fuera de los marcos legales. Eso es lo que tenemos por el momento, sin perjuicio, que estamos esperando las respuestas a oficios con información de parte del Ministerio de Salud, a los fines que determinen si los mismos frascos que tienen número de lote fueron inoculados ya y dónde fueron los mismos para poder determinar si hay alguna responsabilidad penal de parte de esta enfermera. ¿Esta enfermera continúa detenida? Se encuentra detenida por el momento porque no solo se está investigando por esta situación de las vacunas, sino también por violación a la ley 23.737, o sea, dentro del procedimiento de drogas. ¿Cómo continuaría la investigación en este caso? El resultado de la investigación es determinar una vez que tengamos el informe del Ministerio de Salud en relación a si fueron inoculadas estos frascos de estos lotes de vacunas. En caso de ser así, probablemente puede haber algún tipo de infracción administrativa de parte de ella en cuanto a su relación con el área de salud, pero en principio no habría un delito en relación a eso. Claramente no se respetó el protocolo porque una vez utilizados los frascos con vacunas se tendría que haber estado en otro lado estos frascos. Bueno, casualmente eso es uno de los puntos que se solicitó al Ministerio de Salud es que nos indiquen cuál es el procedimiento una vez inoculados los frascos de las vacunas, cuál es el procedimiento a seguir en relación a los mismos, si es la destrucción, si es el guardado en algún lugar especial y, bueno, quiénes serían los encargados de la custodia de los mismos. Es grave la situación, ¿no? Grave sería si las mismas hubiesen sido colocadas fuera del marco legal y del programa de vacunación. Hasta el momento, como les dije, no tenemos ninguna información de que haya sido de esta manera. La denuncia de vacunación VIP en estos momentos está girando en el marco de la Fiscalía Federal. Ellos tienen la investigación de las mismas. ¿Hay una sola denuncia por parte de un diputado o son varias? No, no, son una serie de denuncias, aproximadamente 6, 7 denuncias que ingresaron por el juzgado federal. El juzgado federal remite para la instrucción a las Fiscalías Federales que están llevando adelante las investigaciones pertinentes. Por último, permítame preguntarle cuánto tiempo se demora una investigación de estas características. Bueno, depende de la complejidad de las mismas. Tengo entendido que se libraron oficios y requerimientos al Ministerio de Salud para poder determinar el listado de las personas que han sido vacunadas exactamente. Una vez que el fiscal la recibe, si considera que hay algún tipo de delito que investigar, hace el requerimiento al juez para que él tome las medidas pertinentes.